Salía enseguida y recé para que aún tuviese tiempo Tenía que llegar hasta la posición para poder destruir el cohete Eso ya es difícil de por sí Pero además necesitábamos un depósito lleno de combustible Para que la explosión fuese lo suficientemente grande Como para que borrase todo el rastro de la carga de Tabun Tenía poco con lo que jugar entre llenar el depósito de combustible y el lanzamiento ¡Bracias! ¡Gracias! ¡Bracias! ¡Soldato! 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 ¡¿Qué es lo que está pasando?! ¡Voy a subir! ¿Qué es lo que pasa? ¡Solda de vidrio! ¡¿Quién lo hizo?! ¡¿Quién lo hizo?! ¡Solda de sido! ¡De pe ¡Acajamos! ¡No lo hicimos! ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡Nos metes! ¡Nos metes! ¡Nos metes! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!